Hola retro amigos, no creo que sea necesario demostrar la versatilidad del western como género. Su marco geográfico, temporal y conceptual ha permitido contar todo tipo de historias, pero sin duda sus pioneros cinematográficos no pensaron que un día a alguien se le ocurriría mezclar el desierto y los cowboys con dinosaurios. Eso es precisamente lo que hace el Valle de Guanji, una idea que sobre el papel, es atractiva para cualquier amante del cine de aventuras. Y sí que ofrece mucho de ambas cosas y contiene al menos una de las secuencias imprescindibles para cualquier entusiasta del cine de dinosaurios. El problema es el mismo del que adolecían muchas de las películas de monstruos en las que participó el legendario artista de los efectos especiales Ray Harryhausen, desde el monstruo de los tiempos remotos hasta la isla misteriosa. Los efectos especiales son mucho mejores que el resto de la película. Argumento del Valle de Guanji A comienzos del siglo XX, en una pequeña ciudad mexicana, el cínico tratante de caballos Tok Kirby, se reencuentra con su antigua socia y novia, TVA Breaking Ridge, propietaria de un circo de espectáculo Val West, que sufre serios problemas financieros. Kirby quiere que ella venda el negocio y se establezca con él en un rancho de Wyoming. Pero entonces uno de los empleados, el gitano Carlos, trae un caballo en miniatura que le ha dado su hermano Miguel antes de morir. Esa maravillosa y única criatura puede salvar al circo. El paleontólogo inglés de dudosa moralidad, Horace Bromley, identifica a la criatura como Veoipus, un antecesor de nuestro actual caballo y, ansioso de alcanzar la gloria tanto como de expandir los límites del conocimiento, advierte a los gitanos del lugar del paradero del animal para que lo roben. Y es que estos creen que el valle del que procede está maldito y que nada que more en su interior debe salir de él, por lo que, efectivamente, se hacen con él y se dirigen rápidamente al valle. Horace sigue a los gitanos con la intención de, a su vez, arrebatarles al animal, sin saber que Carlos, Tok y los cowboys del circo les siguen la pista. Todos acaban llegando al recóndito valle, al que acceden por una estrecha grieta para encontrarse lo poblado de grandes animales antediluvianos. Sobreviven a la experiencia a duras penas, pero ello no impide que Toki dé un atrevido plan. Capturar un feroz alosaurio y utilizarlo como inigualable reclamo del circo. Todo se vuelve un caos cuando el terrible dinosaurio, es liberado por uno de los gitanos. Protagonistas de esta película clásica. James Franciscus como, Tokiibi. Gila Golan como, TVA Breaking Ritgen. Gustavo Rojo como, Carlos. Laurence Naismith como, Horace Bromley. Freda Jackson como, Tía Zorina y la Gitana Vidente. No hay una opinión unánime acerca del Valle de Guan Yu. Muchos desprecian a este film como un mero escaparate para lucir efectos especiales sin apenas soporte argumental. Otros lo reivindican como una obra no lo suficientemente valorada que cuenta con algunas de las mejores escenas diseñadas por el genio de Ray Harryhausen, especialista en la técnica stop motion y responsable de los espectaculares efectos de películas. Por mi parte, esta película la vi de niño y como tal era grande mi fascinación por los dinosaurios, que me gustó de principio a fin. ¿Ustedes vieron esta película Retro Amigos? ¿Qué les pareció? Bueno Retro Amigos, este fue un pequeño video dedicado a esta excelente película de culto, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.